mi gente muy buenas tardes pues aquí el trabajo no se termina ahorita ya andamos en la estamos recolectando los materiales para la elaboración del abono orgánico ya para el próximo para este año más bien ya como nosotros sembramos de temporal en junio julio estar sembrando si quiere nuevamente este estamos recolectando ceniza que es uno de los materiales que nosotros incorporamos a nuestro bono orgánico vean nomás una belleza una belleza esto contiene muchos nitrógeno fósforo potasio calcio magnesio verdad todos los elementos que necesita una planta para su crecimiento desarrollo y producción todos los seguimos invitando mi gente para que nos sigan y vean el proceso de elaboración de nuestro abono vamos a estar ahorita en la la recolección recolección de los materiales ánimo mi gente saludos estamos en contacto inge inge un saludo la cámara